Tú eres el sol y con tu luz me iluminas Yo soy la luna Tú eres el mar y con tu agua me das vida Yo soy el río Tú eres el cielo que habita en las alturas Yo soy la nube Tú eres el aire y me mantienes siempre vivo Yo solo respiro Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú eres el sol y con tu luz me iluminas Yo soy la luna Tú eres el mar y con tu agua me das vida Yo soy el río Tú y yo Tú eres el cielo que habita en las alturas Yo soy la nube Tú y yo Tú eres el aire y me mantienes siempre vivo Yo solo respiro Tú y yo 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 Tú y yo